Hola amigos y amigas de La Voz de María, te habla Juan Peña del programa La Voz del Obispo y quiero aprovechar esta oportunidad para hacerte una invitación especial de que vivas este maravilloso tiempo de Navidad que es Cristo que ha querido venir a tomar posada en tu corazón, déjalo nacer. También quiero invitarte de manera especial a que te regocijes por una razón más que es la celebración del sexto aniversario de nuestro canal, La Voz de María. Nuestro canal fue fundado el 27 de diciembre del año 2008 y desde ese entonces se ha distinguido como un ícono importante entre los demás canales que fomenta la comunicación con Cristo teniendo a María como mediador. Sin lugar a dudas que esta muy atinada idea de nuestro padre fundador, el reverendo Rafael Delgado Suriel, padre Chelo, se ha convertido en un toque de queda en los hogares de nuestras familias dominicanas y otras tantas más familias del mundo. Y es que por este canal, gracias a la magia de los medios de comunicación, esas familias han podido encontrar un sinnúmero de bendiciones que les ha permitido desarrollarse por medio de los auténticos valores cristianos que fomenta nuestra iglesia. Por eso amigos y amigas, acompáñenos en esta alegría y ofrezcan oraciones por esta maravillosa obra de amor que Dios ha querido confiar en los tesoneros hombros del Padre Chelo para que este canal siga creciendo y difundiendo el mensaje de Cristo hasta llegar a los confines de la vida. ¡Ah! Y recuerda que La Voz de María es el canal que conduce Cristo.